Este es tu grupo, tan colaborada, Reyes, colombiano Abrázame y no me digas nada, Solo abrázame, me basta tu mirada Para comprender que tu te irás Abrázame, como si fuera ahora La primera vez, como si me quisieras O igual que ayer, abrázame Si tu te vas, te olvidarás que un día No sé tiempo, ser Cuando éramos niños Me empezaste a amar Y yo te di mi vida, si te vas Si tu te vas, si nada será nuestro Tu te llevarás y tan solo en un momento De terminar, terminar Me quedaré sin nada, si te vas Abrázame y no me digas nada, Solo abrázame y no me digas nada Me basta tu mirada Para comprender que tu te irás Abrázame, como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras O igual que ayer, abrázame Si tu te vas, te olvidarás que un día No sé tiempo, ser Cuando éramos niños Me empezaste a amar Y yo te di mi vida, si te vas Si tu te vas, si tu te vas Si tu te vas, si nada será nuestro Tu te llevarás y tan solo en un momento Una eternidad Una eternidad Una eternidad Una eternidad Que verás sin nada, sin demás Es Argentina, para el mundo La... 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 Rechis... Colombiano Minisería Minisería Gracias.